Buenas noches, ¿cómo están muchachos? Sé que nadie me conoce, me estoy prestando la cuenta de Gensis. Yo lo sé, el apelito yo no entiendo. Temazo, dice. Ya, comenzamos, comenzamos. Ahora sí, perdón. Para los fans de Naruto. Ya. Buenas noches chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a iniciar con un pequeño sector que se va a llamar las películas de terror, o sea, las más películas de terror que te han dado miedo. Pero para esto vamos a usar a mis compañeros, amigos que están también en el live, y vamos a invitarles a ellos para que nos cuenten qué películas de terror les han asustado y nada más. Comenzaremos chicos, por favor. Ya. ¿Quién quiere mandar mi invitación primero? Envíen, envíen invitación, por favor, envíen invitación a los chicos, yo nada vi, deban ir, envíen invitación para que puedan contarles, parte, ¿no?, de tantas películas de terror. Se ve que inicias Reynard y los demás después. Vas a iniciar primero, dices. Sí, sí. Ya, ya. Como en ficción voy a empezar yo, ¿ok? ¿Les parece? Ya, vale. Entonces yo, bueno, a mí la película que más me dio miedo fue El Exorcista. Esta película, pues, la vi cuando era pequeñita, asustado, todo el morrillo, y en esa parte me asustaba bastante cuando... La parte donde El Exorcista de Milo Rose, cuando baja de las escaleras al revés, ¿no? Esa parte fue la que me atramo, en serio, de por vida, ya no sé querer ver películas por un tiempo, hasta que me volví ya... Bueno, pero esa fue una de las películas que me asustó más que todo, esa, la de El Exorcista, porque yo era muy chiquito y me asusté, y la música muy fuerte. Ya. Gracias por avisar. Gracias, gracias por avisar. Gracias por avisar, muchachos. No sé si me han escuchado, voy a empezar de nuevo, entonces. Aquí estamos con los chicos, no sé si sería mejor mostrarles a ustedes más, o... Sería, ¿no? Lo pongo lejos. ¿Cómo sabemos los tres acá? Aquí está Dani, vamos a ser entre los tres el live, vamos a estar contando acerca de artistas que supuestamente han hecho un pacto con el diablo, y también de películas de terror, pero no hay caso. Primero, primero, primero va a ser de películas de terror, y eso, Reynor va a ser el anfitrión, y yo voy a ser el anfitrión de artistas que han hecho un pacto con el diablo. Sí, ya. Vamos a comenzar primero, entonces, con... Reynor, vas a repetir tu historia, por favor, porque la música dice que estaba muy fuerte, y entonces vuelves a contarnos tu historia, por favor. Bueno, les voy a volver a contar mi historia, la película que me dio más miedo cuando era niño fue la de El Exorcismo de Emily Rolls. Entonces, la parte... No, bueno, en sí no me daba tanto miedo esa película, solo la parte donde las escaleras, no, le baja al revés, así todo, tú, 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 rápido, y les mira, y esa parte me ha traumado, en serio, no, quería... He llorado ese día, para qué lo sé, era muy niño, y ya, desde ahí ya no quería... ¿Cuántos años tenías cuando has visto esa película? Tenía 12 años porque la vi con mi primo, o sea, mi primo me advirtió, no, no vas a ver, te vas a asustar, es niño, y yo le dije, no, no tengo miedo. Peculioso. ¿Qué voy a tener miedo a esta película? Todo es falso, y al final he terminado llorando, y no se quiere irme a mi casa. Y nada más... Chicos, mándenme sus invitaciones de quién quiere contar primero, o iniciamos. Vamos a iniciar, pero vamos a iniciar con Laura. A Laura le vamos a... Ya que estamos los tres aquí. Voy a aprovechar para preguntarle a Laura, ¿cuál ha sido la película que más le dio miedo y la que le asustó? Hola, Mikey, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, la película que más me ha asustado a mí era El exorcismo de Emily Rose. ¿Por qué? Porque está basado en hechos reales, y aparte, porque tiene un mensaje súper fuerte. Tal vez algunas personas sí han llegado a entender el mensaje que tiene, y tal vez otras no. La chica ha decidido vivir, o sea, tenía la oportunidad, porque le ha visto a la Virgen, y la Virgen le ha dicho, ahorita te puedo llevar, y ya no vas a sufrir, pero tu cuerpo va a seguir aquí, solamente me voy a llevar tu alma, y voy a rescatar tu alma. Pero ella ha decidido quedarse, entonces yo me he sentido como que... ¡Ay, Dios! Escucho un eco. ¡Ah! No, perdón, me he asustado. Ha llegado una de mis hermanas. Entonces, yo me he asustado bastante por eso, porque transmite un mensaje súper fuerte, de que de verdad existen lo que son estos seres, los demonios, y también existe los ángeles, existe Dios. Entonces, yo creo que por esta razón ella ha preferido quedarse viva, y sufrir hasta que fallezca prácticamente. Entonces, era algo, un mensaje muy fuerte. Pero la chica de verdad que ha sufrido bastante, la chica ha sufrido bastante. Yo no quisiera ser ella. Y tampoco he entendido por qué es que a ella le pasaba eso, por qué a ella le ha entrado el demonio. Y no era solamente un demonio, sino era como que literal era el diablo en persona, y tres demonios más. Si eran tres, era el diablo y dos demonios más que estaban dentro de ella, y ella podía hablar en dos, dos, como dos veces, dos voces a la vez. Entonces, era como que una película muy fuerte. Esa se me ha hecho la película más fuerte. Yo, yo, yo no la vi. Tienes que verla. No vi esa película, no. Tienes que ver, tienen que ver la película del exorcismo de Emily Rowe. Claro que algunos dicen, no, no he terminado de verla ni nada. A mí se me ha hecho una película, sí, algo... Yo he visto otra versión. Ah, bueno. Otra versión, o sea, hay hartas versiones y yo, yo, yo vi una de las versiones, no fue esa, pero la mía era más, más así, más con actos, o sea, más feo. Yo, o sea, a la chica le han pasado cosas feas, y la chica parecía golpeada y todo. Entonces, era una película bastante fuerte y me ha gustado más por el mensaje que daba. El tuyo era como un tipo documental, ¿no ve? ¿Lo contaba alguien o lo recordaba? No, no. Ah, no, sí, lo contaba el pastor, el padrecito, él lo contaba. Y a la vez que lo contaba, entonces, como que daba flashbacks ahí de lo que pasaba. Como que mientras contaba, se veía, ¿no ve? Entonces, esa película se me ha hecho una de las más interesantes de terror que he visto. Y muy bonito el mensaje. Muy bonito el mensaje. Si se me ha hecho algo bien, me diste también. Pero, ahora vamos a continuar. Vamos a continuar con Dani. Dani, por favor, contanos tu historia. Contanos tu película. No, eso, película. La película que más miedo te ha dado. Y coméntanos por qué te ha dado miedo. Creo que son seis películas. No sé si a ver, yo creo que todos, la mayoría, ha visto actividad paranormal. No hablen, no hablen, no hablen, no hablen, no hablen, no hablen, no hablen. Deben vista actividad paranormal, ¿eh? Y creo que tiene hasta seis. Yo no he visto, yo no he visto esa película. Tienes que verlo en pantalla grande y con hartos sonidos, si no, no tiene chiste. Con parlante. Sí. Como en mi casa. Y con fulvas. Yo en mi casa no lo tengo. Y con vivo. Tipos cines. Tipos cines. Pero el que más me da miedo de todos estos, obviamente todos me han dado miedo, pero el que más me da miedo es el de Tokio. Deben conocer, yo creo que sí. Es la parte en la que la chinita Bueno, la coreana creo que es Tokio está en Corea Japonesa Y de Corea No me acuerdo bien No, está en Corea Tokio es de Japón No sé si es de Tokio o de Seúl Bueno, la cosa es que son chinos Él siendo chino Él siendo chino hablando de chinos No, 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 ya La cosa es que esta es la escena En la que más me ha dado miedo Era cuando la chinita Es paralítica Y cuando ya el demonio Está empezando a moverse más Por la casa Ella se levanta de las sillas de ruedas O sea, ella que es paralítica El demonio le levanta Y se para y está caminando Dios mío Luego se tuercen dos Hacia atrás Hacia el puente así Sí, así Ah, su puta Se doblen dos Y esa es la parte Que más me da miedo ¿Por qué? Porque más que todo Por sus efectos Porque ¡pum! Se le ajusta a ese rato Y también la escena final Creo que es Cuando le arrastran La chica está durmiendo Ya en su cama Y a mí de repente Le jala Le jala y se lo lleva Hasta abajo Y su hermano va corriendo Vive con su hermana Va corriendo a su hermano Y ahí ya es donde Su hermano muere A causa de este demonio Y la chinita Pues sé que era En posesión total Del demonio Que habitaba en su casa O sea, ella ha muerto Poseída Sí, bueno Se queda poseída Porque siempre En cada actividad paranormal Siempre alguien Queda poseído Y sobrevive Pero los demás Todos los que están En la plata mueren Actividad paranormal Sí, hay en 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah, sí Creo que el 7 más todavía No me acuerdo bien Pero la cosa es que Esta es la película Que más me da miedo La película de tesoro La película de tesoro Que más me da miedo Y bueno chicos Ya pasaremos al siguiente Así para que no sea Tampoco un live Muy largo Para que no sea un live Tan largo Vamos a continuar Con los demás Vamos a continuar con ¿Quién quiere enviar chicos? Por favor John Abby Por favor mándenme Envíen Envíen sus solicitudes Envíen sus solicitudes Para que Podamos aceptarles Y ustedes puedan contar La película de terror Que más les ha dado miedo Y por qué O qué escena Les ha dado más miedo Hasta ahorita Tenemos tres películas ¿No? Sí ¿Cuáles son? Son El exorcismo de Mil Jokes Uno El exorcismo de Mil Jokes Que tú también O sea la versión Hay hartas versiones De esto Ya Actividad paranormal Son tres películas Que ahorita Tenemos mis manos Dan miedo De Vanir Puedes mandarnos Tu solicitud Por favor Estamos esperándote Está el Deva Está el Deva Está el Deva A ver chicos Envíen sus solicitudes Para que nos puedan contar Qué historia Digo Qué película de terror Les ha dado más miedo Y por qué O qué escena Si quiero O sea Qué escena De la película Claro Qué escena De la película Nos van a mostrar Que les ha dado más miedo A ver Yo le voy a invitar A Devanir No está Deva 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 Devanir Estoy Ok Invitación Invitación enviada Ah no Está enviado La Abby Nos va Abby Entonces Abby Por favor Nos puedes contar La escena O qué parte Sí Hola Hola Abby 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 Hola 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 No No les he escuchado bien Ah ya Abby Ahora sí Nos puedes contar La película Que te has tenido O la escena De una película Que te asustó más Abby Bueno en primer lugar Buenas noches Eh Películas de terror He visto Creo que casi todas Pero Miedo miedo Alguna película de terror Casi Bueno ahora puedo decir Que no tengo miedo Pero de niña Sí me han traumado Mis No tanto la película Sino mis Familiares Porque Ellos me traumaban Con Con los ruidos O Con Las actuaciones Pero La que sí Tenía miedo Un poquito Se puede decir Era de Jeeper Creeper Creo que se llama La del Pantapájaros Eh El uno No Porque es Que El primero Siempre De las películas El primero Es el mejor Eso se puede decir En los viajes Yo de niña Me Bueno pensaba Que eso me Aparecía Más que todo En la noche Porque La escena es así Que Estás soñando Y dentro de tu sueño Te aparece Pero despiertas Y ya Creo que Lanzaba un Un cuchillo A las llantas Y todo eso Eso era mi imaginación ¿No? Porque se me ha quedado Esa imagen De Jeeper Creeper Eh Otra película Que sí Le tenía miedo Eso ha sido Más que todo Porque mis hermanos Me han traumado Era la de Caminos hacia el terror Eh Esas las he visto Hasta el final Y Igual La primera La segunda Hasta las tres Creo que son Buenas Y después ya no tanto Y Pero Mis hermanos Sí me traumaban Con esa película Porque Me Ubican que En la portadita De los CDs Aparece la fotografía Algo Espeluznante Sus caras Y yo De niña Pues me daba miedo Un poquito Ver esos rostros Porque son Desfigurados Y demás Y ellos Lo que hacían Era Corretearme Por toda la casa Con eso Ay no Con la portada Qué mal Y yo sé entrar Yo sé estar llorando Fuera de mi cuarto Y Cuando sé entrar Ellos saben decirme No ya no te vamos A molestar Pero mira a tu lado Y yo sé Mira a mi lado Y colgando ahí El CD Y yo no Eso ya era muy Qué abusivo No Te hacían Yo hacía eso Con mis Sobre Pero Está mal Es muy abusivo Pero ahora Ahora no Ya no le tengo miedo A nada No mentira Pero sí Ya no me causan Ningún tipo de terror Las películas Pero una que sí Ha cambiado Mi manera De pensar No tanto miedo Ha sido la de Constantine No sé si la han visto Sí Yo la vi Yo la vi Te hace pensar Grave grave Porque La película Para los que no No lo hayan visto Trata sobre Nuestro mundo Que está compartido Con el infierno Y el cielo a la vez Ahorita Toditos Estamos Obviamente Es el mundo De los vivos Pero también En otra dimensión Está el mundo De los muertos Digo Sí De los muertos El infierno Y el cielo Ahorita Tranquilamente Muchos nos habíamos Chocado Con un demonio O tal vez Con un ángel Y muchas veces Existe la teoría De que cuando te chocas Digamos Y te duele Bueno Cuando te duele De por sí la cabeza Es porque te has chocado Con un alma O con alguno De esos demonios Entonces Trata de explicar Un poquito Eso La película Y a la vez También No me acuerdo Cómo se le dice A A ese tipo De personas Que Que hacen Exorcismos Obviamente No son padres No son nada De eso Pero Se dedican A eso Y es Un personaje Que ayuda A descubrir De por qué Una persona Se ha Suicidado Incluso Va al infierno Utilizando Lo que es Un animalito El gatito Utiliza Un gato Para transportarse Al infierno Y No me acuerdo Creo que La silla del juicio No sé cómo le llaman Pero es el lugar Donde él tiene que ir Y de ahí Visita el infierno Es una película Sí es terror Pero más te hace Pensar En todo En todo lo que existe En este mundo Ahorita Y que muchos Están perdidos Todavía Y todavía No pueden ir Ni al infierno Ni al cielo Eso Esas serían Las tres películas Que para mí Han cambiado Mi manera De pensar Sí Sí he visto Hasta Me acuerdo La escena Donde A una No sé Si no me acuerdo Que un chico A una chica Le salva Con un espejo Le hace salir Al demonio Uno ve de su cuerpo Por el Sí El reflejo Sale Esa es una De las primeras escenas Para sacar Ese demonio De la chica Le estaban haciendo Un exorcismo Y para sacarle El demonio A la chica Utilizan un espejo Porque dicen Que los demonios No pueden soportar Su propio retrato Sí Exacto Es Bien interesante La película Y al final También está Uno de los ángeles Que ha traicionado A Dios Y los ángeles Se dicen Que no tienen género ¿No ve? Y justamente Eso interpreta En la película Porque no sé Si sabes Si es hombre o mujer El ángel Gabriel Quien es quien Traiciona a Dios Y trata de Hacer nacer Al hijo del diablo No me acuerdo Qué se llama Su hijo Que es su objetivo En esta película Bueno entonces Se trata Del hijo del diablo Que quiere Adueñarse De nuestro mundo Pero su propio padre Para el diablo Incluso Es romper las reglas Porque tienen Un trato con Dios Entonces Le está traicionando Al diablo Y aparte Adiós O sea Es una película Para pensar Yo les recomiendo Muchas gracias Abby Entonces Nos has recomendado Como tres películas Que le asustaron Y vamos a continuar Con Devanir Por favor Devanir Ya le he enviado La invitación Pero no me acepta A ver Devanir Por favor O si no Quien quiere empezar A contar Sus historias Sus películas ¿Por qué no le seguía? No tenía Creo su cuenta Pero bueno Vamos a continuar Con Devanir Devanir ¿Cómo estás? Preséntate Y dinos ¿Cuál ha sido La película Que más te ha asustado? La que más te ha dado miedo La escena Que te ha asustado Porque hay escenas Nomás A veces En las películas Ya Chicos No le escucho muy bien O es el mío O es que están hablando bajo No les escucho Lo escucho bien bajito Creo que es tu celular Los demás te escuchan Los demás me pueden confirmar Si me escuchan bien O estoy hablando muy bien ¿Denín se escucha bien? Hola, hola ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien de mí? Sí Débate Escuchamos perfectamente No sé si los demás Nos pueden comentar Si nos escuchan bien Por favor Para que podamos hacer Bueno, para que podamos Continuar el live Por ti Si nos confirman Si nos escuchan bien O tenemos que gritar Al inicio Yo no le escuchaba igual Dice Pero ahora sí Dice Ah, ya, súper Entonces Ya, entonces Continuamos contigo Deva Deva, ¿me escuchas bien ahorita? Les escucho bajo Pero ya Les Yo solo quiero que me escuchen De mí Ya No, fuera, fuera ¿Por qué? Ya, entonces Bueno chicos Me presento Mi nombre es Deva Nix Vera Vila Y bueno Las únicas Bueno, la película Que desde niño Que a mí Me ha llegado a siempre Bueno, me ha llegado A asustar No sé si han escuchado A ver Genesis Dispone el fondo O el música de fondo De Freddy Krueger Freddy Krueger Freddy Krueger Freddy Krueger Producción Por favor Producción Dice de Freddy Freddy Krueger Ya, entonces Producción Producción En un momento Te lo ponemos Deva Deva Nix Continuamos Entonces Por mientras Ahí está Ya te lo puso Ya Bueno chicos Es La película Bueno Desde Que yo ya había llegado Ya de Brasil Bueno Mis primas Siempre me Me saben Hacer ver Esas películas De terror Claro A ellas No les hacía asustar Pero A mí Cuando he llegado A ver Por primera vez La película Que es Freddy Krueger Que es La pesadilla En la calle Elm Donde Cuenta Bueno Contaba Una pequeña historia Una historia De De un niño Bueno Primero de la monja Donde Trabajaba En un lugar Se podía decir De Un hospital De Los dementes Que son locos ¿No? Pero Después de eso Los Las personas Le llegaron A violar Entre múltiples Hasta que El niño Que es Freddy Krueger Nació Así con esos Eh ¿Cómo se puede decirle? Con esos Traumas Y Cuando llegó Y a la edad Este Había Asesinado A muchos No manches Qué miedo Yo no he visto Esa película De Freddy Krueger Pero Tengo miedo Verla Ahora Tengo más miedo Verla A ver Nos puedes comentar Tal vez De otra película Que te dio miedo Se escuchó Se te fue La señal Un momento Deva No te hemos Escuchado O sea Parecía que has Apagado Tu micrófono No ahorita Si lo apagó A ver Ahora si Todo lo demás Se te ha escuchado Pero Hola Deva Hola Deva ¿Estás ahí Deva? Se te escucha Entrecortado Hola Deva Hola Deva Se le da su señal ¿No? Creo que se le fue Su señal Vamos a continuar Entonces con John por favor Nos puedes enviar John J-M-A-M-F John John Si nos puedes enviar Una solicitud Para que nos Puedas contar La película de terror Que más miedo Te dio O si no Joana también Porque los demás Ya contamos Nuestras Nuestras películas Que más nos dio miedo Si nos puede enviar John O Joana Solamente faltan los dos Luego vamos a continuar Con los Artistas Que supuestamente Hicieron un pacto Con el diablo O sea Se va a poner Se va a poner buena La cosa Se va a poner buena Buena la noche Buena la noche Ahí está Ya nos envió J-M-F John J-M-F Por favor Digo John John Mohamed ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchachos ¿Puedes presentarte Y con Hola Listo Hola chicos Buenas noches Bueno Para el público Que está presente Vamos a contar Nuestras historias Y bueno Voy a empezar Bueno Yo no soy amante Del terror ¿Para qué mentirles? No me gusta No es que no me guste No sé ¿Qué le ven A las películas De terror ¿Ubicas? Sí Obvio Da miedo Da miedo Obvio Si una película Que es de hechos En hechos reales Sí me interesa Pero si es una película Solo ficción No sé Me se aburrí rápido Cuando era niño Me se aburrí Ya Creo que sí Pero Ya eso de Actividad paranormal Camino hacia el terror Ya es como Algo que no pasa Pues no pasa Y si pasa Ya Algo pero que me ha traumado Y creo que es la única película Pero porque Yo He vivido Digamos algo así Es Chucky Todos recordamos Chucky ¿No? Yo no he visto Chucky hasta ahorita Sí Yo no he visto Chucky hasta ahorita Pero A ver Cuéntanos ¿Qué escena te dio más miedo? A ver De Chucky Sabemos que no da miedo Ninguna escena Pero La parte cuando hace La transfusión De cuerpo a cuerpo El El prisionero que está escapando ¿No? En la juguetería Y se entra al cuerpo De Chucky Esa es la parte Que Ah no Esa Es la primera Porque sí Me recuerdo su Su Manera de Transformarse en el Chucky Dice Dambala Sí Dambala ¿No? Y es la juega Pero Él no sé Pero le agarra una cruz Y ya se entra Y la otra escena Que me da miedo Es del último Chucky Que es la El Chucky regreso Creo que se llama Es cuando está La cabeza de Chucky Bien quemado Y le está hablando Al Andy De mayor Ah ya Yo solo he visto El uno y el dos Creo Chucky Esas son las escenas Que me han dado Más miedo Y era más que todo Porque A ver Una pequeña anécdota Y con eso terminamos Mi hermana Tenía pues Un pequeño Juguete En general A mi hermana Como son mujeres Les gusta ¿No? Los bebés Niños Así Y ella tenía Ese tipo de juguetes En mi casa Y a lo que Una vez Yo recuerdo Y no estoy mintiendo Lo he visto Caminar al muñeco O no sé si era Mi perspectiva Pero lo he visto Caminar Y de eso Le hemos botado El canchón Al muñeco Yo y mi mamá Bueno Yo y mi hermana Porque le he contado Y mi mamá Ha preguntado Por el muñequito Y creo que Era porque Mi mamá La había encariñado Dice que no hay No hay que dar Tanto cariño Algo Que un alma Se puede adueñar De esa cosa No sé si han escuchado Ese mito No, no, no Yo no sabía eso Pero Mi hermana O sea Mi hermana Tenía también Un Tenía una Muñequita Ni siquiera Muñequita Era una muñeca Tamaño bebé Y sus ojos De esa muñeca Se movían O sea Tenía esa función Y a veces Se movía involuntariamente Y me se asustaría Pero desde ahí No Chucky Me se ve asustar un poquito Porque Esa muñeca Está igual en mi casa Y ya Traumada Traumada Yo no sé Y no sé si ubican Los muñequitos Tienen A ver si Alguien tiene Tal vez por ahí Un hermano pequeñito Véanlo El símbolo Que hacen con El puño derecho Es como Unas cruces Así hacen Sí Y no sé por qué No hay razón Para que hagan eso Pero bueno Es la historia Yo he visto caminar Ahorita quisiera Tener una muñeca Para ver Pero Yo es que chicos Me he asustado Eso con respecto A las muñecas Y todo eso Yo me he asustado Yo encima Mi ropero Como buena alteña Tenía Muñecas Tenía muñecas Encima de mi ropero Porque pues Obvio soy niña Ah bueno Era ahí Pero igual Tenía muñecas Encima de mi ropero Pero como duermo Al frente de mi ropero Siempre veía las muñecas Y al final No sé Me ha dado Bueno es una anécdota Cuando era niña ya Pero que en otra ocasión Les voy a estar contando Y es por eso Que aquí en mi cuarto Ya no tengo muñecas No tengo muñecas Tengo un oso nada más Que está allá Y es un osito Sí Cuando le das mucho afecto Mucho cariño A algún objeto Puede ser poseído Eso sí Sí Ya Entonces ya Muchas gracias John Por tu Por tu Por contarnos Tu pequeña historia Digo tu pequeño La pequeña parte Que te ha dado miedo De la película de terror Y vamos a continuar Con Johanna Johanna Vamos a continuar Con Johanna muchachos Buenas noches John Chao A ver vamos a continuar Con Johanna Johanna por favor Si nos puedes aceptar La invitación Johanna Que nos pueda contar La película de terror Que más le dio miedo Y por qué ¿Quién nos falta? Solamente falta Johanna ¿No? Porque Deva ya nos contó También parte de una película Que le dio miedo ¿Cómo se llamaba? La de Jeffers No la de Freddy Krueger Freddy Krueger Exacto Aquí está Johanna ¿Cómo estás? Buenas noches chicos Hola 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 ¿Cómo empezamos? Sí, sí Empezamos Dale directo Ya Bueno Ya habrán visto Yo creo que Muchas películas De la Ouija Es muy común Ver hoy en día ¿No? Yo sé que Una vez habrán visto La Ouija Pero A mí La película Que más me ha dado miedo Acerca de la Ouija Ha sido La del año 2003 Está Creo que En YouTube Si no me equivoco Si la buscan Ni la ven Es la película Que más Ha dado miedo Se puede decir A mí Porque En esa película No era que te aparecía Un demonio Así Uff Que te llevaba Y te arrastraba Y demás Sino que Pasaba Y acontece Que después De haber jugado La Ouija Personas normales Un chico Que tenía Una banda Que tenía Una enamorada Cristiana Tenía Bueno La cristiana Era pues Sobrina De un padre También De un curita Ha aparecido Una chica Que era Súper divertida Se puede decir Porque le gustaba Salir La música Y demás Había otro chico Eran amigos Normal Todo lo normal Se les acusa De jugar La Ouija Con esa muchacha Nueva Y lo que más Lo más tesorífico Es que La Ouija O después De haberla jugado Ha ido matándoles De acuerdo A sus miedos Es decir Por ejemplo Al curita Le ha hecho Ver lo que Le han hecho A su sobrina Se podría decir El demonio Lo que sea Bueno Si no me equivoco Era un demonio Con el que han contactado Ese Le ha hecho Volverla a ver La vista En sí El curita Era ciego Pero el demonio Le ha tentado Y le ha dado La vuelta A la vista Para que vea Lo que había hecho Uno De los casos Más bien dolorosos Ha sido Lo que ha pasado Con la chica Que era cristiana Su temor Miedo Era que Le pasara algo O sea Feo a ella Lo que hoy en día Está pasando Mucho A las mujeres Entonces Eso le pasó Para no entrar En contexto La chica Se suicidó La chica Se suicidó El chico Que le hizo Ese Era su amigo Ay Dios Ay Dios No Qué feo No No Sí Es como que Yo Yo le tengo miedo Al agua O sea Me puedo ahogar Entonces Tengo miedo A ahogarme Literal No sé nadar O sea Tengo miedo Al océano Al lago Todo Profundo Yo le tengo No quiere ir Al lago Titicaca Por eso Ay ya No Qué fea película No, no la he visto Yo tampoco Esa no la vi Es la del 2003 A ver si la ven Esa huija Se me echó Más impactante A mí Porque Era más creíble Se podría decir Ha atacado A todos Por sus miedos Al final El chico Se arranca Las orejas Para no escuchar La música De Por ejemplo Hablemos Del demonio Paganini Ya Él era Como él era músico Empezó a escuchar El violín De él Se arranca Las orejas Y él ya no quería Vivir Y como su miedo Ya era vivir Se ha quedado vivo Pero se arranca Las orejas Estaba en un manicomio Al final Bueno Esa es la película Que a mí Bueno Me ha afectado Bastante Y esa sí Me ha dado miedo Porque atacaba Con sus miedos De cada uno Eso sí Y a otras Y a otras Que podría Recomendarles Es De Así en la tierra Como en el infierno También A ver si la ven Ah sí La veo Eso ya es paranormal También Ah ya Entonces Nos estás recomendando Joana Buenas películas Creo Porque yo voy a ver Esta de la Ouija Que nos ha recomendado Sinceramente Me ha asustado Porque yo Si es así No Qué miedo Porque yo le tengo miedo A algo Tú podrías morir Ahogado Ajá Tú Dani ¿A qué le tienes miedo? Creo que Bueno No he descubierto No sé Morir Morir Que me degollen ¿Cómo es? Degolleno Pero con algo Digamos un machete O un cuchillo Que sea bien morto En casa Ah no Es ese sí Y lento O sea Como serrucho Más o menos Una muerte lenta Te da miedo Como un cuchillo Que no corta Y que con eso Te degollen Así Poco a poco Y que no corte La tuya Laura Ah Yo no Génesis Génesis No me digan Aquí me conocen Como Génesis Génesis Por favor Tu historia Tu miedo Yo no sé Yo creo que le tengo más miedo No a que algo me pase a mí Sino a que algo le pase a mi familia Entonces ¿Tienes miedo? A ellos les pase algo A ellos les pase algo A mí no A mí Es como Tener miedo A que te quede sola Que ellos se vayan A quedarme sola Exacto Pero en ese aspecto De la familia Tal vez en ese aspecto De la familia Sí, por eso es exacto O sea, como que te los Los crepipastas Dice Vamos a ir contando Hola, ¿cómo estás, Jorge? No, no, esas no son crepipastas No son crepipastas Son Hemos contado ahorita Películas De terror De terror Que nos han Nos ha dejado Nos han marcado Nos han marcado, digamos O que nos ha gustado mucho Esa película Por todas las razones Entonces Vamos a hacer una recapitulación Gracias, Joana Gracias, Joana Por estar en el live Muchas gracias, Joana Y por contar Nos vemos Nos vemos Ahí ven las películas, chicos Vamos a seguir Pero Vamos a seguir, muchachos No se salgan No se salgan Vamos a seguir Vamos a seguir Pero muy pronto Vamos a estar contando De Vamos a estar hablando De artistas Que supuestamente Hicieron pacto Así que Quédense en el live Pero por el momento Vamos a hacer una recapitulación De todas las películas Que nos han recomendado Reino Ya, vamos a recordar Las películas que nos han contado La número uno era Si me ayudan chicos No me dirán El exorcismo de Emily Rose Ajá De nuevo El exorcismo de Emily Rose ¿Cuál versión has visto? Yo he visto ese Pues del 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 padre Que Narra la historia Vean Entonces Vean todos los exorcismos Del exorcismo de Emily Rose Ya Son dos exorcismos De Emily Rose De ti, Daniel De Daniel Actividad paranormal De los coreanos Actividad paranormal De asiáticos De asiáticos De asiáticos De Abby De Abby era Ha dicho como dos películas Constantine Constantine Yepis Krippis Y Una más Una más O eran dos No me acuerdo Ese del que De los gatos son transportadores Ese es Constantine Sí, eso es Constantine Sí, sí, sí Ah, no, entonces solamente dijo dos Solo dijo dos Ya Y aparte De Vanir nos dijo de ¿Quién es el? Freddy Freddy Krueger Freddy Krueger Freddy Krueger Y Joanna Joana nos habló ahorita De la Ouija De la Ouija La versión dos mil Dos mil tres Dos mil tres Dos mil tres Entonces ya tienen ahí chicos Un pequeño listado de películas de terror Totalmente recomendados La última Es la más recomendable Porque yo no he visto la Ouija Del dos mil tres La Ouija del dos mil tres No he visto Pero Constantine También me llama mucho la atención Freddy Krueger Tengo opinión Y lo que del show Actividad paranormal También No he visto Yo recién estoy Usando películas de terror Pero ahora sí chicos Vamos a continuar Con más Vamos a continuar Con Dani Yo me despido Mi nombre es Reina Pero voy a estar contando Sigue pero ya no voy a ser La anfitriona El día de hoy era la anfitriona Así que vamos a continuar Con Dani Chau Chau